Supe que tú eras pa' mi Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Dime qué es lo que hay, bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esa noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio, solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando a Rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mirad Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mirad Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mi Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis De que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, 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 sola Baila, baila, sola Baila, baila, yeah Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa es lo que era La tapabas con los lentes Sí, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mi Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis De que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Baila, 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 liar Baila, 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 wasom Baila, 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 baila Sope que tú eras pa' mi Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil, esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Dime que es lo que hay, bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esta noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando rolai Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mirar Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mirar Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa es lo que era La tapabas con los lentes Sí, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Bed changer Baila, baila, baila Baila, baila Baila Baila, baila Baila, baila Si, baby Ya mutually Baila, baila Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Dime qué es lo que hay, bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esa noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando a Rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaré hasta el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Yo seré tu Lamborghini Te quitaré a Carlitini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis Un oasis, un oasis De que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, 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 sola Baila, baila Baila, baila Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa locera la tapabas con los lentes Sí, baby, dime tu lugar para repetir Tú seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, baby Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Baila, сказала que lo ganó Baila Baila, 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 l Mumbai Baila, 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 baila A largo plazo creo que conmigo hay final feliz Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Dime qué es lo que hay, bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esa noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando a Rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaría aquel bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Yo seré tu Lamborghini Te quitaría caldittini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Oh, 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 oh Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de línea Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Tienes mi Masha Masha Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Dime qué es lo que hay, bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esta noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando rolai Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar Miral Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar Miral Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa locera la tapabas con los lentos Así, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Baila, 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 sola Emocion Tu booty es fantástic, fantástic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Dime qué es lo que hay, bebé Desde que la vio a usted, me enamoré Esta noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio, solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando rolai, jeje Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mi Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantástic, fantástic, bebé Baila, baila sola Baila, baila, baila Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa locera la tapabas con los lentes Así, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Oh, 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 oh Esa noche en el party Tu booty es fantástic, fantástic, bebé Baila, baila sola Baila, baila sola Baila sola Baila, baila 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 No así, vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Dime qué es lo que, ay, bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esta noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio, solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando a Rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitarías que el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Yo seré tu Lamborghini Te quitarías que el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis Un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, 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 sola Baila, baila, sola Baila, baila, yeah Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa locera la tapabas con los lentes Sí, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Dime tu lugar, loasis, un oasis Y que no eras tan fácil Subtitulado por Javier Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil, esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Dime que es lo que, ay bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esta noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando a Rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mirad Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mirad Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Oh, 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 oh Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa locera la tapabas con los lentes Sí, baby, dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, baby Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Baila, baila, baila ¡Suscríbete! Baila, sola Baila, sola Baila, baila Dime qué es lo que, ay bebé Yo desde que la vi a usted, me enamoré Esta noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio, solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando a Rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantástic, fantástic, bebé Baila, 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 baila Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa es lo que era, la tapabas con los lentes, sí Baby, dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu buris fantástic, fantástic, baby Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Baila,reesa Baila, bee, ja Baila, 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 baila,erson Baila, 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 baila,ilia Y que no era tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Dime qué es lo que hay, bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esa noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio, solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando a Rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaría aquel bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Yo seré tu Lamborghini Te quitaría caldittini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, baila sola Baila, baila sola Esa en lo que era la tapabas con los lentes Y, baby, dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu buris fantástic, fantástic, baby Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Baila, 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 Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil, esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Dime que lo que hay, bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esta noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mirar Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mirar Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, 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 sola Baila, baila, sola Baila, baila Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa es lo que era, la tapabas con los lentes Sí, baby, dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu buris fantástic, fantástic, baby Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Baila, 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 Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil, esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Dime qué es lo que hay, bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esta noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio, solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando rolai Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, miral Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, miral Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Hacía calor Hacía calor Pero tú estabas más caliente Esa es lo que era La tapabas con los lentes Así, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Baila Oh Russia 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 ¡Suscríbete! 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 Vi que no eras tan fácil, esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Baila, baila Russia Russia Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Dime qué es lo que hay, bebé Desde que la vio a usted, me enamoré Esta noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando rolai Yo seré tu Lamborghini Te quitaré a Calvittini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar Miral Yo seré tu Lamborghini Te quitaré a Calvittini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar Si algún día te vuelvo a encontrar Miral Baila, sola Baila, sola Baila, sola Baila, baila Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa es lo que era La tapabas con los lentes Así, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu paso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Supe que tú eras pa' mí I'm falling apart Falling, falling Can't you hear me calling Calling, calling Calling I don't know this often No, it's not Sali's bills I'll off it Cautious, cautious Swear my heart be cautious Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Eres tan fácil, esta noche en el paris Tu booty es fantastic, fantastic bebe Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Rasha 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 Supe que tú eras pa' mi Tu cuerpo es un oáhsie, un oáhsie Un oáhsie Vi que no eras tan fácil Esa noche en el paris Tu booty es fantástic, fantástic bebe Oh, 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 oh Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Dime qué es lo que hay, bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esta noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio, solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando a Rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaré a Calvittini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Yo seré tu Lamborghini Te quitaré a Calvittini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis De que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantástic Fantástic, bebé Baila, 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 sola Baila, sola Baila, 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 baila Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa locera la tapabas con los lentes Así, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantástic, fantástic, bebé Baila, baila, sola Uh, 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 uh Baila, 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 baila Dijon Medellín Oh Russia Russia Astro No 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 Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Dime qué es lo que hay, bebé Desde que la vio a usted, me enamoré Esa noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando rolai Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila Baila sola Baila sola Baila, baila Acia calor pero tú estabas más caliente Esa locera la tapabas con los lentos, sí, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz, oh Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantástic, fantástic, baby Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Baila, 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 Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil, esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila sola Baila sola Amén. 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 Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa es lo que era, la tapabas con los lentes Baby, dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party, supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil, esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila Baila, sola Baila, sola Baila, baila Baila, baila, AGAIN Oh, Russia, Russia Oh, Russia, Russia Oh, Russia, Russia, Russia Baila, sola Baila, baila Dime qué es lo que, ay bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esta noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio, solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando rollay Yo seré tu Lamborghini Te quitaré a Calvittini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Yo seré tu Lamborghini Te quitaré a Calvittini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantástic Fantástic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa locura la tapabas con los lentes Sí, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantástic, fantástic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Dime tu lugar para repartir You know us, you know us Vi que no eras tan fácil Hace noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Baila, baila, baila